Agua y rumas de la, como yo hay toros, como tú deseas Antes nadie desayuna, hay que serla, me temo a moraste Mami, no hay problema, hoy son a los restos que todos los dos Seguramente queman, me mantení contigo, si ven a hacerla Yo no lo vi, aquí mi situación es mi problema No veo que oiga, ni puedo decir, que el hijo no vaya a la puerta La madre y la mamá, yo parlo, que el hijo no vaya a la puerta Nunca soy peor, yo no soy peor, el ritmo es un ploche, el señor que me imploró La mamá, la pobre, siempre y barrigón, porque el doctor se unida al avión Cualquier cosa es el sol, ser una mansión, espera que pegue, que llega mi yo Yo quiero que mi mamá, no lo que sentía, no mira tranquila La pipa, la brinda, abrace mi vientre, la madre, la mano chinga No tengo que la amiga, no tengo que aparecer, me tengo que ser La mamá, la palabra, que la hija, la madre, la madre, la madre Pues si fucking presto, acá lo tienes que aparecer Sigo el debtor ¡Que se venr funding, aquí mi belong!